Como hace cinco años venimos tratando de poner este tema, digamos, un poco en tapete de lo que es la facultad, el tema de la mujer en el agro y con todo lo que eso implica, implicó siempre históricamente, con el objeto de mostrar que tenemos que trabajar incluso los hombres en la equidad de género, hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda, poder brindar igualdad de oportunidades, que es un poco lo que me motiva siempre y bueno, que uno ve, que conoce amigas o hijas, que los padres les dicen, no, no estudias esta carrera, que son de agronomía. Bueno, hoy también algo histórico, este año más mujeres que hombres se inscribieron en nuestras carreras. Eso también tiene que ver con las nuevas carreras que hemos implementado y que a su vez es un aliciente, porque son carreras que apuntaban y ese fue nuestro objetivo en su momento, a generar valor agregado, trabajo genuino. Imagínense que esto va a ser llevado adelante mayoritariamente por mujeres y eso es arraigo, es desarrollo, es arraigo y es lo que Córdoba está necesitando y nuestro sector estaba necesitando. Así que bueno, saber que las mujeres empezaron a hacer lo que les gusta, desarrollarse en tu vida en algo que te gusta realmente es importante. Y bueno, estas pequeñas acciones en realidad van ayudando a, de alguna manera, a avanzar sobre estas cuestiones del género, a sobre estas observaciones o prejuicios que se tienen sobre la cuestión de género para uno u otro trabajo. Y que la verdad que las personas son las que tienen que elegir qué es lo que quieren hacer en su vida y serán ellas quienes construyen y ellos quienes construyen su futuro. Así que creo que la facultad en eso ha ido cambiando estas acciones de reflexión y de reconocimiento a su vez, en proyectos que también venimos persiguiendo de alguna manera este tipo de acciones que tienen que ver con oportunidades a personas, en este caso a mujeres, en una localidad donde no tenía posibilidades de trabajo y que hoy, bueno, 22 mujeres encontraron una salida y una oportunidad y en algo tan hermoso como lo que vimos hoy y que nos llena de orgullo que se haya consolidado y que esté funcionando realmente bien. Para nosotros es muy importante este reconocimiento, especialmente para las mujeres que han llevado adelante el proyecto y para uno que apuesta, ¿no es cierto?, a estos proyectos productivos que hoy en día tanto necesitamos en un contexto de pandemia ha sido para todos, ¿no es cierto?, muy beneficioso porque hemos tenido 20 y pico de personas en ese lugar trabajando, empezando de cero, obviamente con el acompañamiento de la facultad, de las ingenieras, con su equipo, en todo, en todo acompañándonos y desde el municipio a esas mujeres para concretar hoy las flores que estamos viendo y que hemos visto hace un ratito, así que venir a este lugar para recibir un reconocimiento nos llena el alma, nos gratifica mucho. Hay alrededor de 22 personas trabajando, están cosechando y comercializando en la zona, en el propio lugar y en la provincia. Se envían principalmente acá a la capital, se trae la producción los días martes y viernes. Ellas los días lunes toman los pedidos, los martes sale una traffic con las flores y ellos a repartirlas en las distintas florerías de Córdoba y de la zona. Y el proyecto sigue con creces, obviamente que la cosecha se haga en tiempo y en forma y que no se pierda y apostamos a cada vez más. Queremos también en ese lugar que sea, hay un invernadero educativo para aquellos que se quieran sumar. Queremos que se sumen más y obviamente que tenemos más proyectos productivos que seguramente en los próximos meses estaremos anunciando y esperando que se convoquen a sumarse a estos proyectos. Nosotros en Obispo Trejo es la primera vez que tenemos un gobierno de una mujer, entonces también eso ha sumado a estos tiempos y proyectos como este donde lo encabezan y lo llevan adelante la mayoría mujeres. Es como que otras mujeres se van sumando y que nos van, siento que nos quieren imitar y se animan a ocupar otros espacios.